Los 6 mejores tótems de juego de mesa. Descubre el mejor para ti. He estado jugando al juego de cartas virus. The Trangis Games durante un tiempo y me ha encantado. Está bien diseñado y es divertido de jugar. El objetivo es eliminar todos los virus de la mesa antes que los demás jugadores. Las cartas son fáciles de entender, y hay muchas variaciones para mantener las cosas interesantes. El juego es rápido y emocionante, y es una excelente manera de pasar el rato con amigos. Me encanta la calidad de los materiales y la variedad de colores y temas. En general, es un juego increíble y lo recomiendo encarecidamente. He comprado el juego de cartas impermeable Zigomatic W Waterproof y estoy muy contento con la compra. El juego es muy divertido y los gráficos son muy bonitos. Es un juego muy sencillo de entender y muy divertido de jugar. Los materiales son de buena calidad y los cartones son resistentes al agua, lo que lo hace ideal para llevarlo a la playa o a la piscina. También es muy fácil de guardar, ya que viene en una bolsa de tela. Lo recomiendo a todos aquellos que quieran un juego divertido y de calidad. Acabo de comprar el juego de mesa WTF My God para mi familia y estamos encantados con él. Es un juego muy divertido para todas las edades. Las cartas son muy coloridas y los dibujos son muy graciosos. El juego es muy fácil de jugar, así que todos pudimos aprender rápidamente. Las instrucciones son muy claras y fáciles de seguir. Las reglas son muy simples y no hay mucho que aprender. El juego es increíblemente divertido y nos reímos mucho jugando. Es una gran idea para un regalo y seguro que lo disfrutarán mucho. Definitivamente recomendaría este juego a cualquiera que busque algo divertido para jugar. He estado buscando un juego de mesa divertido para jugar con mi familia y amigos y encontré Zigomatic, Jungle Speed. Me encanta que esté disponible tanto en español como en portugués, lo que hace que sea fácil de entender para todos. El juego es muy divertido y se puede jugar con 2 a 8 jugadores. El objetivo es ser el primero en deshacerse de todas sus cartas. El juego es una mezcla de habilidades y velocidad, lo que lo hace aún más divertido. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un juego divertido para jugar con amigos y familiares. Acabo de comprar el juego The Set Humboldtster original y estoy muy contento con él. Es un juego de mesa para adultos, y para jugar en familia que incluye una baraja específica. Está diseñado para 2 a 10 jugadores mayores de 16 años. Es un juego muy divertido y entretenido. Los jugadores tienen que adivinar las cartas que tienen en la mano, y tratar de adivinar las cartas de los demás jugadores. Esto hace que sea un juego muy emocionante. Es un juego de fiesta perfecto para jugar con amigos y familiares. La calidad de los materiales es excelente y la durabilidad es muy buena. Las instrucciones son fáciles de entender y el juego es muy divertido. En resumen, el The Set Humboldtster original es un juego de mesa muy divertido para adultos y para jugar en familia. Es un juego de fiesta perfecto para pasar un rato agradable con amigos y familiares. La calidad de los materiales es excelente y la durabilidad es muy buena. Recomiendo encarecidamente este juego. Exploding Kitten Sequel 02S, NSFW, juego de cartas en español es un juego de cartas muy divertido. Me encanta el hecho de que está en español, por lo que todos mis amigos pueden disfrutarlo. El juego es muy sencillo de aprender, y los gráficos son muy divertidos. Las reglas son fáciles de entender, y el juego es muy divertido. Las cartas tienen un buen diseño, y los dibujos son muy graciosos. El juego es muy adictivo, y es una excelente forma de pasar el rato con amigos. Me encanta Exploding Kitten Sequel 02S, NSFW, juego de cartas en español, y lo recomiendo a todos mis amigos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.